Durante la tarde de este jueves, el complejo penitenciario de Valparaíso debió activar todos sus protocolos de seguridad debido a un posible intento de fuga del recinto carcelario. Todo comenzó con un choque que se registró afuera del centro. A solo metros de la entrada de la cárcel, un vehículo a eso de las 18 horas colisionó con un poste, lo que generó un corte de luz al interior del recinto. Horas posteriores a eso de las 20.30, la central de despachos de carabineros recibió un llamado anónimo advirtiendo la posibilidad de una fuga de reos. Habrían recibido un llamado de una persona que manifestaba que aprovechando estas circunstancias internos de este establecimiento intentarían una fuga. Sin más antecedentes, el jefe de la unidad, autorizado por el director regional de Gendarmería, inició el primer procedimiento para registrar el módulo 105, uno que está compuesto por internos de alto compromiso delictual. En la ocasión se encontraron celulares, dos diablos y armamento artesanal. A la vez, el mismo módulo fue desalojado y los reos llevados al gimnasio para ser contados. Pese a que no faltaba ninguno de los 290 que componen ese sector, se llevó a cabo un segundo procedimiento, que contó con el apoyo de la unidad especial de Gendarmería, que se encontró con vestimenta institucional escondida y parte de la reja perimetral cortada. Fue incautada dentro de un chaf, dentro del sector de baño que se encuentra en el patio del módulo, digamos, donde mi sargento Sangüesa, que me acompañó en esa oportunidad, se introdujo dentro del chaf y se percató que había una bolsa de nylon en la cual se encontraba la vestimenta. El perímetro del patio se encuentra con una reja, digamos, y una especie de malla, la cual nos percatamos que algunos sectores de una malla, de una de las mallas, digamos, que pertenecen al patio estaba cortado. Ahora, en ningún caso estaba la malla completamente cortada, solamente algunos puntos de la malla. Pese a que en ningún momento desapareció alguno de los reos, Todas estas evidencias hacen presumir a las autoridades de Gendarmería del probable intento de los presos por fugarse. El primer punto de la investigación interna tratará de aclarar si el accidente automovilístico estuvo planificado desde el interior de la cárcel.